Fui la primera en mi familia de recibirme de la universidad. Millones de estudiantes se reciben de la universidad cada año. Tú también puedes. Probablemente tienes dudas. Quizás alguien te dijo que tú no puedes. Yo estoy aquí para decirte, ¡Sí se puede! Hola, mi nombre es Mireia Rivera y yo soy tu consejera de admisiones. Bienvenidos a la Universidad de Wisconsin Parkside. Mi universidad. Los invito a llamarme. Es tiempo de hablar sobre tu futuro y cómo lograrlo aquí en la Universidad de Wisconsin Parkside.